Hola, en esta presentación os voy a comentar cómo utilizar el programa EQS para realizar una validación de una escala. Las dos cosas principales que vamos a hacer es cómo abrir un fichero que originalmente es de SPSS con este nuevo programa y después qué pasos tenemos que hacer para validar una escala. Solo vamos a hablar del primero de los pasos que es ver o comprobar que los datos se ajustan al modelo teórico. El modelo que queremos probar o la escala pues los tenéis representados de esta manera. Hay un conjunto de indicadores o ítems en un cuestionario y queremos comprobar si todos ellos constituyen con fiabilidad y con validez un indicador o un constructo que es el que luego trabajaremos en nuestras investigaciones. Vamos a pasar ya al programa. Cuando abrís el programa esto es lo que os encontráis y la primera cosa que tenemos que hacer siempre es abrir el conjunto de datos sobre el que vamos a trabajar. En principio, vamos a movernos a la carpeta. Están nuestros materiales. Parece que no hay nada porque no tenemos ninguno que sea un conjunto de datos de EQS. Lo único que tenemos aquí son archivos de datos de lo que es SPSS. Vamos a coger este primer conjunto de datos que es el que nos permite validar alguna de las escalas. Lo abrimos y directamente habéis visto que de un archivo SPSS hemos pasado a un archivo que en este caso ya es con la extensión del programa. Aquí aparecen todas las variables. Veis que estas son las que tendrían que ver con el constructo de información. Estas son las de formación, remuneración, participación, etc. Vamos a hacer paso a paso cómo haríamos para comprobar el ajuste de los datos al modelo teórico en una de las escalas. En este caso, por ejemplo, la de formación. Lo primero es, si queremos, podemos hacerlo manualmente. Luego os enseñaré qué formato tendría de manera manual. Pero podemos usar alguna de las herramientas gráficas que nos permiten hacer esto de manera más cómoda. Concretamente, esta herramienta que es la que nos va a permitir elegir o dibujar el modelo. Para ello nos vamos a ir a dibujar el diagrama desde cero. Que es este enlace. Seleccionamos esta herramienta, que es la que nos permitirá crear la estructura del constructo. Veis que ya ha cambiado el señalador. Y una vez marcamos en el diagrama, lo que nos permite es cargar cuáles son las variables que formarían parte de este factor o constructo. Hemos dicho que este iba a ser el de formación. Y las variables que tienen que ver con esto son la 24.1 en adelante. Un conjunto de ítems que vamos a comprobar si realmente construyen la escala. Marcamos que deben estar aquí. Y le decimos que ok. Directamente nos crea el dibujo de cuáles son los factores. Casi casi hemos terminado el trabajo. Ahora hay que volver al puntero de señalación. Señalar uno de las relaciones. Y decir que esto va a ser un parámetro fijo. Con el valor 1. Esto es necesario para que luego el modelo tenga estabilidad y pueda realizar los cálculos. Ahora hemos diseñado gráficamente el modelo. Y lo que tenemos es que construir el programita que va a ejecutar la aplicación. Para ello nos vamos a construir el modelo EQS. La única opción que tenemos es dar las especificaciones iniciales y el título. Nos va a pedir que guardemos el archivo. Que digamos el nombre con el cual vamos a guardar el archivo. Por ejemplo va a ser escala. Bueno vamos a decir que es una escala de formación. A partir de ahí podéis darle un título. Por ejemplo escala. De formación. Todas las varías. Todas los parámetros están bien marcados. Queremos ver el de máxima verosimilitud. Queremos que nos dé también los indicadores de método robusto. En principio no necesitamos nada más. Sabemos que hay 105 casos. Pues ok. Y aquí nos está dando la versión preliminar del programita que va a ejecutar. Probablemente nos interese también en algún momento que nos liste lo que son las covarianzas. La matriz de varianzas y covarianzas. Y la matriz de correlación. Se los añadimos. Y este sería el programita que va a ejecutar. Donde nos dice pues el rótulo de las variables. Donde está el archivo de datos que vamos a utilizar. Las fórmulas que representan el modelo gráfico que hemos establecido. Y las varianzas que existen. Y las otras parámetros que hemos puesto. Que nos ponga la matriz de covarianzas, de correlaciones, etc. En principio el programita está ya montado. Y lo que necesitamos es que se ejecute. Nos va a decir de nuevo que digamos el nombre. Como queremos que se grave. En este caso el archivo definitivo. Lo guardamos. Nos advierte que ya se han hecho los cálculos. Y que estos cálculos se han pasado también al modelo gráfico. Por si luego quisiéramos copiarlos y pegarlos de algún sitio. Luego nosotros no lo utilizaremos. Pero le decimos que ok. Y ya tenemos el listado que es un archivo de texto. Texto simple. Donde en primer lugar nos dice el programita que ha ejecutado. Para que tengamos el registro de que operaciones o que modelos estamos intentando probar. Y lo que vamos a hacer ahora es recorrer el listado de solución. Para que veáis donde identificar los parámetros que necesitamos trabajar luego nosotros. Lo primero es una información general de las variables. Con sus medias, curtosis y desviación estándar. Por si en algún momento queremos utilizarlo en nuestros descriptivos. A partir de aquí viene una serie de informaciones que en principio no utilizaremos. Esta es la matriz de varianzas, covarianzas. A continuación nos vendría la matriz de correlaciones. Nos está diciendo pues algunas indicadores que nosotros no vamos a sacarle partido. Como es este. Luego viene la matriz de correlaciones que hemos dicho que nos las imprima. Imprima. Y luego vienen las matrices de residuos que nos dan una idea de hasta qué punto es muy diferente el conjunto de datos del modelo teórico que nosotros hemos fijado en el diagrama que hemos dibujado. Hay más información acerca de los residuos. De momento no vamos a trabajar con ello. Y llegaríamos a los estimadores de bondad de ajuste del modelo que son lo que a nosotros nos interesa. De estos quizá el principal es el valor de h cuadrado, los grados de libertad y la probabilidad de este valor. Y todo el conjunto de indicadores de bondad de ajuste que tenemos aquí, que os estoy sombreando ahora. Todos ellos en principio son unos valores que son buenos o muy buenos. Todos estos son indicadores suponiendo que nuestras variables fueran normales. Lo mismo nos está diciendo cuál sería el alfa de Cronbach de esta escala, si construyéramos una escala con todas estas variables. Y a continuación lo que nos va a estar comentando es los mismos indicadores, pero si consideramos que estas variables no son normales. Son todo lo que se llama el conjunto de método robusto. Si no son normales, como nos va a pasar en la mayoría de las variables que vamos a trabajar nosotros, probablemente estos sean los indicadores más representativos que los anteriores. De todos estos indicadores, quizá el que más nos interesa es el h cuadrado de Satorra-Bendler. De nuevo su valor, los grados de libertad y su probabilidad. Y los indicadores de bondad de ajuste que están aquí remarcados. Con todo esto podemos ver, o podemos suponer que tenemos un buen ajuste, todo esto está por encima de 0,9. Este valor es pequeño y el intervalo de confianza incluye el 0, o sea que esto es del libro. Nos ha salido una escala que en principio, por ajuste de datos, es, si no perfecta, casi casi perfecta. Por tanto, lo siguiente que vamos a buscar es ver la significación de las variables. Cuando aparece un arroba en el parámetro, significa que este parámetro es significativo. Es decir, tenéis los valores que corresponderían a una normal y, entre paréntesis, los valores que corresponderían a una prueba con método robusto. Es decir, si la variable fuese no normal. Veis que todos los indicadores son significativos. Tenéis otro conjunto de estadísticas acerca de la varianza y la estimación del parámetro y su significación. Lo mismo para los términos de errores. La estimación del parámetro y sus niveles de significación. Y, por último, lo que tenéis son las ecuaciones que ha calculado el modelo, donde podéis ver cuál es la contribución de cada uno de los ítems al factor. Cuanto mayor es esta contribución, más asociado o más correlación existe entre el ítem y el factor. Y esto de aquí es la varianza explicada del factor por cada uno de los ítems. También, cuanto más alto sea esto, pues mucho mejor ajuste o mejor modelo de escala estamos teniendo. Y, como veis, aquí termina el método. Bueno, pues con esto ya os he enseñado tanto cómo abrir el fichero de SPS con EQS. Y cómo los pasos que tenemos que seguir para crear desde cero una validación de la escala. Solo en el apartado de ajuste de los datos al modelo. Un modelo gráfico que representa una teoría a la contrastación con datos estadísticos de que ese modelo realmente tiene un buen ajuste.